¿Por qué los carburantes no bajarán de 1,50 euros ni lo harán en los próximos meses? El fin de la bonificación de 20 céntimos al carburante ha disparado sus precios durante el mes de enero. Expertos del sector aseguran que van a seguir subiendo por las restricciones del mercado a nivel mundial. Llenar el depósito vuelve a ser un suplicio para los conductores españoles. El precio de la gasolina creció un 20% y el del diésel lo hizo un 16,7% durante el mes de enero, primero sin la bonificación de 20 céntimos al repostaje de carburantes que llevaba vigente desde abril del año pasado. Según los últimos datos publicados a nivel europeo, la gasolina de 95 octanos se paga en España una media de 1,66, mientras que el gasóleo crece hasta los 1,70 por litro. Caray, es más caro ahora el gasóleo, el gasóleo, vamos, para los diésel. No sabía que era más caro que la gasolina, antiguamente era más barato. Esta situación, que agrava aún más la crisis de inflación que vive la economía española, tiene visos de extenderse durante las próximas semanas e incluso convertir a los 1,50 euros por litro en el suelo habitual de los precios de los carburantes, según auguran varios expertos consultados por la información. En algunas gasolineras del centro de España, los precios habituales de los carburantes se acercan sigilosamente hacia los 2 euros. Esta situación se observa especialmente en provincias del norte peninsular, donde habitualmente son más altos. Así que, además de que no les entran los trenes en los túneles, tienen la gasolina más alta. Si en algo coinciden los expertos consultados, es que en las dos variables que vienen condicionando los mercados durante el último año y medio, siguen absolutamente vigentes. Hablamos de geopolítica internacional y de la incertidumbre que generan decisiones de los distintos países productores. Es un producto muy sensible a cualquier situación de inestabilidad, afirma Manuel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio. Esta situación no se entendería en su opinión sin explicar el funcionamiento habitual del mercado español como culpable de esta rápida subida en el primer mes del año. Los expertos lo denominan efecto cohete y pluma. Este efecto yo lo desconocía. Y hace referencia a que el mercado afronta la subida de precios en un periodo muy corto de tiempo, al tiempo que su vuelta a la normalidad se alarga mucho más. No tiene la misma opinión la patronal de las petroleras AOP, que refuta la existencia de este fenómeno, así que no es seguro. Unos dicen que existe lo del cohete y pluma, pero otros no. No lo deis al 100% por seguro. Y lo achaca una percepción de los consumidores. Cuando analizas los datos a largo plazo de cotizaciones internacionales y de los surtidores, no se confirma esa percepción. Los precios en el surtidor responden a los movimientos del precio que se dan a nivel mundial. Defienden desde la asociación. Otra variable con la que concuerdan es la afección de las sanciones a Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania, algo que podría hacer subir los carburantes. Este 5 de febrero entra en vigor el embargo de la Unión Europea a las importaciones de todo tipo de productos refinados desde Rusia, que amplía la prohibición de importar crudo vigente desde hace meses. Esta decisión implica restringir la oferta disponible y se incorpora como un nuevo condicionante al precio. Pero ya nos importaba, así que esto en principio no debería afectar. De Rusia, quiero decir. El director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, apunta a la existencia de un cuello de botella en el refino como clave para entender la situación actual. De 2009 a 2022 la capacidad de refino en Europa ha caído un 19%. Al final la cosa va a estar ahí. Al menos está dando datos, no impresiones. Al mismo tiempo que el consumo ha subido. En fin, datos, digamos, tumbativos en este caso. A eso suma la caída espectacular de las ventas medias por estación de servicio, que en 2007 vendían 3 millones y medio de litros frente al 1.800.000 de 2022, prácticamente la mitad. Si vendo menos litros hay que subir el precio para alcanzar el umbral de rentabilidad. Por esta razón defiende que más estaciones de servicio no significa más competencia ni precios más bajos. Tiene que haber competencia, pero si las ventas medias caen por debajo de un determinado nivel, el margen bruto de distribución tiene que subir para que esa estación de servicio cubra sus gastos. A este respecto, Jiménez incide en la falta de competencia como variable que condiciona la fijación de precios en el mercado. Está muy limitada y controlada por un oligopolio y esto lo sufrimos como consumidores. Para Víctor García Nebreda, portavoz de AESCAM, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid, los problemas con los precios en España es bastante irrelevante a efectos de mercado internacional, ya que siguiendo el sistema de compras habitual, cree que el precio global del petróleo es el que determina el coste final que pagan los consumidores. García Nebreda cree que las mayores compras por parte de los países del Norte y Centro Europa están distorsionando los precios, que sumado a las restricciones de oferta producen que el precio tire al alza. Hasta que se regulen y seamos capaces de sustituir los envíos de Rusia, el precio del diésel podría repuntar de forma puntual. La tormenta perfecta llega desde China. Esto podría empeorar, que lo sapáis. Juan Carlos Higueras, economista y profesor de Business School, añade una variable más a la tormenta perfecta, el despertar de China. Ahora mismo el precio del barril está a unos 80 dólares, más bajo que hace unos meses, pero la gasolina no acaba de bajar. El conflicto con Rusia puede hacer que haya menos cantidad de barriles en el mercado, pero si China despierta y empieza a crecer, va a necesitar y va a comprar mucho más petróleo que el que ya consume, como es normal. Y eso va a hacer que suba el precio del petróleo. A su juicio, la única opción de que las cifras se relajen pasa porque el euro vuelva a fortalecerse frente al dólar. Claro, el petróleo, no olvidéis, se pagan dólares. Moneda de referencia en las compras de hidrocarburos, algo que beneficiaría las economías europeas. En opinión de Jiménez, la subida de precios que se ha registrado en España no incluye todavía el efecto del embargo ruso. Como es un mercado volátil y se ajusta rápidamente, las subidas no se darán hasta que se materialicen los cortes. Rabadán tampoco cree que esta subida de precios pueda notarse a partir del domingo. Europa está importando diésel ruso a todo trapo a un ritmo de 600.000 barriles diarios desde enero y no lo notaremos a corto plazo porque no cabe más en los almacenes. Esta situación tampoco es fija, ya que factores como la climatología o la demanda de China pueden variar. No hay proveedores alternativos, con el petróleo es más sencillo, pero con el producto refinado no tanto. Ahora están entrando en servicio refinadoras de Kuwait, pero no tienen suficiente capacidad como para cubrir la demanda extra. Bajarán los precios en algún momento, que eso es lo que os preguntaréis muchos de vosotros. Que a corto plazo veamos el diésel a un euro y medio no lo veo muy factible. El mundo estuvo parado un año, bajó la demanda y luego la oferta y volverla a poner en marcha para volver a abastecer China o India es complicado. Cuando el bien es escaso el precio sube. A medio plazo puede que nos estabilizamos en los precios que tenemos ahora o incluso un poco menos, pero todo dependerá de cómo evolucione la guerra. Probablemente nos quedemos un tiempo con los precios que mantenemos ahora. Para higueras lo normal es que en un futuro se quede en torno al euro y medio por litro, se entiende, claro. El coste del petróleo representa aproximadamente el 50% del valor final de la gasolina, pero ese restante son márgenes de distribución, refino, impuestos y también sufren la inflación. Va a ser difícil que baje, puede que lo hagas si caen márgenes y demás variables, pero el efecto del petróleo sobre el coste de llenar el depósito es cada vez menor. Preguntado por si sería posible volver a precios de 2 euros por litro, responde Rotundo, no te extrañen. Pues eso, no os extrañe, igual ha llegado el momento, no lo sé, de que os pilléis una bicicleta como la mía. No os arrepentiréis, además, es un bicicletón. Si combináis la bicicleta con el tren o con el metro, eso es una combinación ganadora, os lo garantizo. Me diréis, en esta es 20-30, estoy lo que queráis, pero es comodísimo y súper barato. Ya está, con la cosa del tren o lo del abono, vamos. Y en la bici vais a cualquier lado. Y además hacéis un poco de ejercicio y tal. Y así os descochetizáis un poco, que no está nunca de más. Os ahorráis el seguro, os ahorráis la gasolina. Y ya esto os deja de preocupar, aunque bueno, aunque uno no conduzca, el precio del petróleo siempre preocupa porque incide de manera directa en la inflación, en tanto que los que llevan los productos al supermercado, los camioneros, etc., esos no pueden ir en bicicleta. Esto puede servir para uno en scooter, ¿no? Puede servir para alguien que llegue a la ciudad, ¿no? Pero no para los profesionales. Así que, en fin, que la cosa no va a terminar, ni mucho menos. Supongo que los que hayáis ido al surtidor... Yo es que no he puesto gasolina a la Vespa desde el mes de diciembre, así que no he tenido que ir a la gasolinera. Y no he visto cómo ha subido, porque yo le he hecho gasolina a la Vespa una vez al mes, aproximadamente, en invierno menos, porque en invierno la cojo menos porque hace más frío. En verano algo más porque me da el aire. Pero, vamos, mi Vespa consube poquito, ¿eh? Yo con 6 o 7 euros tengo el depósito lleno y me dura bastante. Es algo que me afecte a mí el precio de la gasolina. Pero, en fin, que esto va a durar más. Además, entra China. Efectivamente, creo que eso es capital. Y luego el problema del refino. Que, como decía el hombre este, es que en Europa se han estado haciendo muchos experimentos antes de tiempo. Quien quisiese construir una refinería en los últimos años, pero estoy hablando de los últimos 20 años, le ponían mil problemas o directamente no le dejaban construir la refinería. A pesar de que ahí había, y seguirá habiendo un parque de vehículos de combustión interna muy grande que van a demandar esa gasolina o ese gasoil, ¿no? Pero no puedes producirlo aquí y tienes que traerlo del extranjero, ya sea de Rusia o ya sea de Kuwait o de donde sea, ¿no? En fin, si puedes refinar en tu casa, refinar a fin de cuentas no es un proceso especialmente complicado. Vamos, el refino de petróleo está más que dominado desde hace más de un siglo. Pero nada, con aquello de la contaminación, el no sé qué, el esto se va a acabar. Al final, como en esto del refino de petróleo, como en tantas otras cosas relacionadas con la energía, en Europa nos hemos metido un tiro en el pie. Pero bueno, esperemos eso sí, que no llegue a los dos euros, porque estoy recordando el año pasado los dolores que produjo no solo en los automovilistas, sino también en todos, porque se notó inmediatamente en el supermercado y en casi cualquier cosa.